Buenos días Bitcoiners y bienvenidos de regreso a su calendario económico con toda la información que necesitan para arrancar la semana en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo acá en Ledin y hoy es martes 9 de mayo. El episodio de hoy es uno bastante especial ya que tenemos un anuncio que nos enorgullece muchísimo de acá de Ledin y es algo que les vamos a compartir tan pronto termine esta introducción. Como siempre, también vamos a hablar de los mercados de Bitcoin y del punto que cubrimos en nuestro blog. Con respecto a los mercados, esta semana tenemos data muy importante de inflación de Estados Unidos y de China. La de Estados Unidos va a ser particularmente importante por razones que discutiremos en el episodio de hoy. También tenemos cinco discursos de la Fed a través de la semana y estos van a ser importantes porque son los primeros discursos que dan a la media luego de su decisión de aumentar tasas de interés la semana pasada. Por último, tenemos reportes corporativos de empresas relevantes para Bitcoin como lo son PayPal, Robinhood, Blackstone y otros que vamos a cubrir también en el episodio. Y en nuestro blog vamos a hablar de por qué la Reserva Federal está matando a las personas que no tienen activos y eso es lo que vamos a discutir a profundidad y es un problema del cual ya estamos muy al tanto en América Latina. Así que bueno, cafés en mano hermanos que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar con el show de hoy queríamos compartir esta noticia que tienen en pantalla que quizás ya han visto en la prensa o en las redes sociales y es que hoy anunciamos que Leden ha recibido la aprobación regulatoria para registrar uno de nuestros subsidiarios en las Islas Caimán como Virtual Asset Service Provider. Somos una de las primeras empresas de ahorro y créditos en la industria en recibir esta designación y sentimos que es algo súper importante tanto para nuestros clientes como para la industria en general ya que es muy importante tener un marco regulatorio claro para ofrecer estos servicios. Los que nos conocen saben que Leden siempre ha trabajado para ser un líder en la industria en lo que respecta en responsabilidad y transparencia y sentimos que este es un paso muy importante tanto para nuestros clientes como para la industria. Y antes de arrancar con el episodio de hoy también quería tomar un breve minuto para recordarle a nuestros clientes cómo pueden ahorrar dinero con alguno de los servicios que ofrecemos dentro de Leden y esto es particularmente importante dado el ambiente de costo de transacciones que estamos viendo en la red de Bitcoin actualmente. Como pueden ver en mi pantalla el precio promedio actual para procesar una transacción de Bitcoin está alrededor de los 31 dólares. Esto es un monto obviamente bastante elevado. Nuestro servicio de transferencias Leden, transferencias P2P Leden, permite que los clientes le envíen Bitcoin y USDC a otras personas dentro o fuera de Leden de manera instantánea y gratuita. Lo puedes acceder utilizando o yendo a tu portal y dando clic en el tab de arriba que dice transferencias Leden. Ahí vas a ver las instrucciones también de cómo puedes utilizar este servicio para enviar Bitcoin a una persona que no tiene una cuenta de Leden. Simplemente puedes utilizar su correo electrónico. Si la persona está dentro de Leden puedes utilizar su handle también que es más fácil que el correo o la dirección de su cartera y de esta forma puedes enviarle Bitcoin o USDC sin tener que pagar estos 31 dólares. USDC tiene una tasa diferente pero en Bitcoin puntualmente pueden enviar Bitcoin a cualquier persona dentro o fuera de Leden de manera gratuita y ahorrarse esos 31 dólares. Esta fue una de las razones por las que se creó este servicio y queríamos recordarle a nuestros clientes que lo pueden utilizar para ahorrar dinero y continuar haciendo sus transacciones que necesiten. Y ahora sí, arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin continuó transando en un rango bastante estrecho entre los 27.600 y los 29.900 aproximadamente dentro de esta cajita que venimos marcando desde el 3 de abril. Como podemos ver, Bitcoin cayó 2,64% con muy bajo volumen relativamente hablando. De nuevo consistente con todo lo que hemos venido señalando en base al rally que vimos el 13 de marzo. Esta acción de precios, de nuevo, es consistente con los ciclos anteriores. Como pueden ver acá, hemos resaltado los ciclos anteriores con una cajita amarilla para la movida principal y una cajita morada para la consolidación subsecuente. Como podemos ver, la acción de precios que hemos visto estas últimas seis semanas ha sido muy consistente con las veces anteriores. Al igual, podemos ver que en las veces anteriores, cuando llegamos a la séptima o octava semana, es el momento o se aproxima, digamos, el momento en el que Bitcoin realiza su próxima movida decisiva hacia la alza o hacia la baja. Así que hemos estado transando consistentes a los movimientos pasados y si la historia rima, estaríamos acercándonos al momento en el cual Bitcoin está a punto de hacer su movida decisiva, bien sea hacia la alza o hacia la baja. Para corroborar esta data, vamos a ver rápidamente la volatilidad implícita que ha venido marcando Bitcoin desde junio. Y como pueden ver, la volatilidad de Bitcoin ha venido cayendo a largo plazo, que es algo que se espera ver. Es lo que diría la teoría mientras el activo se vuelve más grande, se vuelve menos volátil. Pero como pueden ver también, una vez que se aproxima a 50 o a esta zona, no dura mucho en los 50. Busca siempre un aumento en volatilidad, lo cual, digamos, corresponde a una movida de precios significativa. Así que podemos ver que estamos llegando a un punto en el que la volatilidad ha estado bastante suprimida y venimos de un periodo, en verdad, donde no ha habido mucha volatilidad. Pero como vemos, históricamente, Bitcoin tiende a calmar su volatilidad por unas seis o siete semanas y luego brinca. Y este es el punto en el que estamos ahorita. Estamos cerca, digamos, de este próximo brinco. Otro factor que pudiera impactar los volúmenes transados en Bitcoin actualmente es el hecho de que los costos por transacción están tan altos. Recientemente, dada la popularidad de los NFTs en la cadena de Bitcoin, lo cual se habilitó gracias al protocolo de Ordenals, ha causado que muchas personas vayan a generar o a mint NFTs en Bitcoin, lo que ha causado que los costos por hacer transacciones en Bitcoin se disparen. Actualmente, como mencionamos, el costo promedio por procesar una transacción en Bitcoin está cerca de los 30 o 31 dólares. Así que otro recordatorio que pueden usar los servicios de transferencias Ledin para enviar Bitcoin de manera gratuita e instantánea a personas que estén dentro o fuera de Ledin y se pueden ahorrar esos 30 dólares. A nivel de catalizadores para la próxima posible movida de Bitcoin, esta semana tenemos data de inflación muy importante en los Estados Unidos que puede impactar a los mercados más que veces anteriores, ya que en la pasada reunión de la Fed, Jerome Powell muy abiertamente dijo que sus próximas decisiones a nivel de tasas de interés iban a depender de la data. Así que la data va a tomar, digamos, el foco de aquí en adelante, ya que esto va a dictar la próxima movida de la Fed. Por último, a nivel de soportes técnicos y resistencias técnicos que estamos monitoreando, seguimos monitoreando este precio promedio de las últimas 200 semanas como posible soporte. Esto está en 26 mil 122 y al alza estamos monitoreando, continuamos monitoreando la resistencia de 30 mil que ha sido probada pero rechazada par de veces en último mes, al igual que la resistencia de 35 mil si llegáramos a sobrepasar estos 30. Y en nuestro blog de hoy vamos a hablar de por qué la Reserva Federal está matando a las personas que no tienen activos y este ensayo lo dividimos en tres secciones y esta primera sección se titula la economía de los activos y la economía de la calle. Empecemos. En una economía capitalista hay dos economías separadas que son la economía de activos y la economía de la calle. La economía de activos es precisamente eso, los activos o los mercados de activos. Cada vez que una persona realiza una transacción en bienes raíces, en oro, en acciones de la bolsa, en bonos o en bitcoin y cualquier otro instrumento financiero, están transando en activos. Si eres dueño de un activo, eres parte de esta economía y deberías ser un orgulloso dueño de un activo. También probablemente al ser dueño de un activo estarías siendo considerado como parte de la clase media o aún más alto. La economía de la calle es básicamente todo otro mercado. Cuando estás comprando verduras o vegetales o estás haciendo mercado, cuando estás montándote en un taxi o en un uber, cuando estás cortándote el pelo o cuando vas a cenar o sacas a tu novia o a tu esposa a cenar, estás participando en la economía de la calle. Todo el mundo participa en la economía de la calle casi por existir, por el solo hecho de existir, sin importar tu estrato social. Para poner un poco de números y contexto en esto, de acuerdo con Zillow, una empresa que data, que maneja data de bienes raíces, el 68% de los americanos son dueños de bienes raíces. Y de acuerdo con Gallup, el 58% de los americanos tienen o son dueños de alguna acción en la bolsa, queriendo decir que en bienes raíces tenemos aproximadamente el 70% de los americanos y en acciones de la bolsa tenemos casi el 60% de los americanos. Sin embargo, eso deja un porcentaje bastante importante de personas que no tienen ninguno de los dos. 30% que no tienen propiedad y 40% perdón, que no tienen acciones. Aquí viene un punto muy importante. Todo el mundo que participa en la economía de activos interactúa con la economía de la calle. Sin embargo, no todas las personas que interactúan en la economía de la calle participan en la economía de los activos. De nuevo, esto es un concepto muy importante. Las personas que tienen activos participan en los dos mercados. Las personas que no tienen activos no participan en el mercado de activos, solo en el de la calle. Recordemos esto. En promedio, la mayoría de las personas transan en la economía de la calle varias veces al día. Sin embargo, la mayoría de estas personas o la mayoría de las personas solo transan en la economía de los activos un par de veces al mes o quizás una vez al año, en la mayoría de los casos. Esto significa que cualquier cambio en la economía de la calle se siente por todos y muy rápido. Pero los cambios que ocurren en la economía de los activos toman más tiempo para que las personas se enteren y se molesten a raíz de estos cambios. ¿Cómo interactúan estas dos economías? Bueno, la inflación en los precios de los activos usualmente precede a la inflación en la economía de la calle. Porque aquellas personas que participan en la economía de los activos generalmente están más cerca o siguen más de cerca a la Reserva Federal y tratan de anticipar las movidas que vayan a hacer. Una vez que los precios de los activos se inflan, esta nueva riqueza de las personas que tienen activos se filtra de regreso a la economía de la calle a través de gastos más grandes de estas personas que tienen su riqueza. Y esto básicamente mantiene la demanda en la economía de la calle. Cuando las personas que son ricos con activos siguen gastando su dinero en la calle, esto mantiene la demanda de la economía en la calle. Y básicamente al mantener la demanda de la economía en la calle, esto aumenta la inflación de la calle y las personas que participan en la economía de la calle empiezan a pedir aumentos salariales. Esto hace que la inflación a nivel de servicios sea más pegajosa. Es más difícil tumbar la inflación de servicios que las otras, ya que las personas pues básicamente necesitan una base de salario para mantener su ritmo de vida o su calidad de vida. Por ende, las personas, una vez que se filtra la inflación a la calle, esta carrera para mantener tus salarios, digamos, apareados con la inflación, se vuelve más difícil de, digamos, terminar. Las personas tienen un incentivo muy grande a seguir pidiendo salarios para mantenerse a la par de la inflación. Así que bueno, cuando la inflación de la calle empieza a calentarse, la Reserva Federal le preocupa y empieza a aumentar las tasas de interés hasta que la demanda de que vean las compañías, hasta que básicamente las personas no puedan gastar. Cuando la FED aumenta las tasas de interés, te aumentan tus costos de financiamiento, te aumenta la hipoteca, te aumenta el alquiler y tienes menos dinero para gastar en la calle. La FED trata de básicamente ahogar tus gastos en la calle al subir las tasas de interés para que las empresas vean menos demanda y empiecen a votar empleados para que el desempleo suba. Una vez pasa esto, la demanda cae, al igual que la inflación. Este es el ciclo de la vida del crédito. Y si quieren resumir este párrafo, lo pueden ver en el blog también. Para utilizar el ejemplo más reciente que tenemos, que es el estímulo de COVID, esta ola de estímulos que se imprimió o que imprimieron los gobiernos occidentales en el 2020 disparó los precios de los activos a nuevos altos históricos. La inflación en estos precios de activos, si utilizamos el punto de referencia de las acciones en la bolsa, llegó a su pico en noviembre del 2021. Sin embargo, la inflación de la calle, medida por el precio, el índice de precios del consumidor, no tocó su pico sino hasta julio del 2022, casi un año luego de que la inflación en activos tocó su pico. Esto llevó a la Reserva Federal a tener que empezar a aumentar tasas de interés en marzo del 2022. O sea, la Reserva Federal ni siquiera empezó a subir tasas cuando los cuando los activos llegaron a su pico. Empezó en marzo del 2022 y esto, este esfuerzo de aumentar tasas se hace para tratar de calmar ambas economías, tanto la de activos como la de la calle. Y en base a los aumentos que hizo la FED de allá hasta acá, había tenido éxito trayéndose tanto el índice de precios al consumidor, la inflación, como los precios de los activos desde sus desde sus picos. Ambos, tanto la inflación de la calle como la inflación de activos venía bajando. Ahora vamos a la parte 2 de este ensayo. Parte 2. Algo se rompió. Ahora, para aclarar algo, la Reserva Federal no le gusta la inflación en ninguna de las economías, ni la de activos ni la de la calle. La Reserva Federal quiere que ambas estén subiendo a la meta que tiene la FED, que es 2%. Aumentar las tasas de interés tiene el efecto de calmar la inflación en ambas economías. Esto se logra aumentando los costos de financiamiento de todas las personas, tanto en personas como empresas. Y al gastar más en tu hipoteca, en tu alquiler, tienes menos para gastar en la economía general, en la calle. Y eso hace que caiga la demanda en términos generales. Para combatir la más reciente ola de inflación de precios de los activos y inflación en la economía de la calle, la FED embarcó en su campaña de aumentar tasas de interés más agresiva que hemos visto en la historia reciente. Y tuvo éxito, trayéndose los precios de los activos y la inflación en la economía de la calle hacia abajo, hasta que algo se rompió. Y este algo fue nada más y nada menos que el sistema bancario regional de los Estados Unidos. En las finanzas hay un decir que dice que la Reserva Federal aumenta tasas hasta que algo se rompe. Y aquí está lo que se rompió, como pueden ver en pantalla. Los bancos toman depósitos de las personas y utilizan esos depósitos para comprar bonos del gobierno de larga duración. Importante punto acá, los depósitos de las personas pueden ser retirados en cualquier momento. Los bonos que se compran del gobierno tienen que estar mantenidos por esos 30 años para ver el retorno que se ve en el bono. Porque si hay que vender el bono para cumplir con el depósito, si el precio de ese bono ha caído desde que recibiste el depósito hasta que te lo están retirando, el banco tiene pérdidas en papel que no han sido materializadas porque hasta que no vende el bono no se materializa la pérdida. ¿Qué ocurre? Cuando cae toda esta ola de incentivos de estímulo de COVID a la calle, las personas van y meten sus depósitos en los bancos. Los bancos utilizaron estos depósitos para comprar bonos del tesoro a 30 años o más, perdón, de 10 a 30 años, que es una duración bastante larga. Una vez la FED empezó a aumentar tasas de interés, los precios de estos bonos que habían comprado los bancos se vinieron en picada. Los depositarios en estos bancos y las personas que tenían acciones en estos bancos básicamente cayeron en que los bancos tenían pérdidas enormes que no estaban materializadas solo porque no habían habido retiros. Y cuando muchas personas se dieron cuenta de estas pérdidas que no habían sido materializadas, pues empezaron a ser precavidos y a hacer retiros de estos bancos y a vender estas acciones. Hasta el momento, a raíz de todo esto, cuatro bancos se han ido en bancarrota, cuatro bancos regionales en los Estados Unidos. Y para mantener la fe en el sistema bancario estadounidense, la Reserva Federal se aseguró que todos los depósitos, todas las personas que tenían depósitos en estos bancos que fueron en bancarrota, no iban a perder dinero. La Reserva Federal está garantizando todos los depósitos para estas personas. Ahora, aunque las personas que tenían depósitos en estos bancos han podido recibir su dinero, las personas que tenían acciones, eran dueñas de acciones en estos bancos o tenían bonos en estos bancos, no. Estas personas asumieron todas sus pérdidas y muchos vieron esas acciones irse a cero o sus bonos irse a cero. Y a pesar de los mejores esfuerzos de la Reserva Federal, las personas que son dueñas de acciones de estos bancos y tienen bonos de diferentes bancos regionales van a continuar vendiendo estos bonos y estas acciones porque nadie les está garantizando nada a estas personas. Y aquí pueden ver esta noticia que corrobora que las acciones de los bancos se vienen vendiendo a pesar de todos los esfuerzos de la Fed. Esta noticia es de hoy. Entonces, cuando los depositarios vean que las acciones, los precios de las acciones de sus bancos están cayendo, los depositarios también van a tener miedo y van a continuar retirando montos o fondos de estos bancos. Así que mientras y cuando se vean tanto los precios de las acciones como los retiros continuar cayendo, van a continuar. Esto va a hacer que los bancos americanos continúen desangrándose lentamente hasta que más de ellos inevitablemente colapsen. Y esto pone la Reserva Federal en una situación muy incómoda porque está aumentando las tasas de interés para calmar la inflación, pero al mismo tiempo tiene que imprimir dinero para salvar a los bancos. Esto es como tener presionado el acelerador y el freno al mismo tiempo. Y esto nos lleva al punto 3 de este ensayo. Parte 3. La muerte de las personas sin activos. Cuando la Reserva Federal empezó a rescatar a los bancos en marzo, los inversionistas astutos de la economía de activos sabían exactamente lo que eso significaba. El gobierno necesitaba imprimir más estímulo para salvar a los bancos. Y esto hizo que los inversionistas en la economía de los activos compraran activos sabiendo que venía más estímulo y elevando los precios de estos activos. Desde el primer colapso, desde que colapsó el primer banco, el 13 de marzo, los precios del oro están al alza por más del 8 por ciento. Los índices de acciones en la bolsa están al alza por 8 por ciento y Bitcoin está al alza por 24 por ciento en ese mismo periodo. La Reserva Federal tuvo que sacrificar su pelea en contra de la inflación en la economía de los activos para salvar los bancos. Y hacer esto va a ser va a resultar muy doloroso para la Reserva Federal, porque significa que muy probablemente va a tener que tolerar la inflación muy incómoda de más de alrededor del 5 por ciento cerca de los niveles actuales por mucho más tiempo de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban traerse la inflación de regreso a 3 en un muy corto orden, pero en base a lo que ha tenido que hacer para salvar a los bancos es pareciera que se está alargando mucho más estos prospectos de inflación mantenida al alta por un largo plazo. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque la economía de los activos va a continuar elevando los precios de estos activos siempre y cuando el gobierno tenga que imprimir más dinero para salvar a los bancos. Y esto al parecer es una inevitabilidad. No hay una manera fácil de que la Reserva Federal pueda salvar a todos los bancos. Para salvar a todos los bancos tendría que bajar las tasas de interés de nuevo y esto causaría que la inflación se dispare en todas las economías. Así que la mejor opción que tiene la Fed ahora es dejar que perder la pelea, digamos, contra la inflación en los precios de activos y dejar que estos suban por un poco más y tolerar o tener que tolerar un poco más de inflación alta en la economía de la calle por un periodo más largo de lo que ellos querían. Esto es lo que mata a las personas sin activos y es una razón muy simple. La economía de activos, estas personas que participan en la economía de activos, les gusta traer su riqueza nueva y la que preservaron de regreso a la economía de la calle. Cuando ellos hacen esto, ellos mantienen la demanda por servicios altos. Esas ostras no se abren solas. Hay que tener personas que abran esas ostras. Esto hace que la inflación de la calle se mantenga pegajosa y causa que la Reserva Federal tenga que mantener las tasas de interés altas por más tiempo de lo que quiere. Esto resulta en precios de activos elevados con costos de financiamiento súper elevados. Traducción, es mucho más difícil comprar activos para cualquier persona que no tiene estos activos hasta ahora. Y esto hace que la brecha entre aquellos que tienen activos y ellos que no tienen activos se alargue o se crezca cada cada vez que hay uno de estos ciclos. Para dar un ejemplo, el aumento promedio de salarios en los Estados Unidos para el mes de abril fue 0,48 por ciento relativo a marzo. Si anualizamos esto, esto corresponde a un aumento anual del 5,75 por ciento. Sin embargo, de marzo a abril, el S&P 500 aumentó por el 8 por ciento. También oro aumentó por el 8 por ciento y Bitcoin por el 24 por ciento. Queriendo decir que tus aumentos salariales no van a la par de los aumentos de los precios de los activos. Y esto te hace quedar más y más atrás en la carrera. La brecha entre aquellas personas que ahorran en dólares versus las personas que ahorran en activos crece de manera prácticamente consistente. Y esto es un titular que vemos acá que compara la brecha entre los ricos y aquellas personas que no tanto en Europa como en Estados Unidos y muestra que en Europa esa brecha se está en Estados Unidos. Perdón, esa brecha se está alargando mucho más que en otros países. Hasta que nace Bitcoin, era imposible para una persona comprar un activo de alta calidad en fracciones de menos de 100 dólares. Pero Bitcoin cambió esto para siempre. Hoy cualquier persona puede comprar Bitcoin en fracciones poco a poco y de esa forma acceder a uno de los mejores activos en el mundo y unirse a los rangos de la economía de activos mucho más rápido que lo podían hacer antes. No te quedes atrás. Ahorra en Bitcoin. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar esta semana. Como ya mencionamos al principio, tenemos cinco discursos de la Fed a lo largo de la semana. La data más importante de esta semana va a ser el día miércoles a las ocho y media de la mañana cuando sale el índice de precios al consumidor en Estados Unidos para el mes de abril. También tenemos data de inflación en China a las ocho y treinta este mismo día miércoles. Y tenemos de nuevo par de, bueno, tenemos par de reportes de ganancias corporativas que son muy importantes para Bitcoin. El miércoles también puntualmente la de Robinhood, que muy probablemente va a mencionar a Bitcoin y esto pudiera impactar a los mercados. Con esto, amigos, llegamos al final del episodio de hoy. Les doy muchísimas gracias por mirarnos, escucharnos, leernos. Si aprendieron algo, si disfrutaron el episodio, les invito a que le den manito arriba, like, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Y si todavía no tienen una cuenta en Ledin, los invito a que visiten ledin.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 9,5 por ciento en sus dólares digitales, al igual que las mejores tasas de interés para sus Bitcoin y créditos en dólares respaldados por Bitcoin. Si necesitas liquidez y no quieres vender y recuerda, puedes usar las transferencias Ledin para mandar Bitcoin y recibir Bitcoin a cualquier persona dentro o fuera de Ledin de manera gratuita y te puedes ahorrar los 30 dólares actualmente que cuesta trazar en la red de Bitcoin en promedio. Muchísimas gracias, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.